en aquí grabando algo para futuro aquí con el maíz este que en el maíz de este que ya no se ve es el maíz mexicano miren nomás que de colores le le sale y aquí en el cerro gordo que próximamente el cerro del agave porque ya nadie está plantando maíz solo van a empezar no empezar ya lo tiene tiene un gran porcentaje del cerro pues ya literalmente empezando a puro plantar agave la verdad que pinche tristeza me da que veamos que no tenemos nada nada de control de medir en lo que en donde si podemos plantar y donde no aquí claramente se ve que en cualquier méndigo pinche lugar puedes plantar agave que tristeza para aquí en 10 años que que vamos a andar este sufriendo por esas decisiones que estamos tomando ahorita pero a que todos quedarnos calladitos no decir nada y aquí en 10 años pues ya veremos a ver qué pinche show verdad imagínense toda esta gente de acá de eslaves los animalitos que teníamos por estos rumbos pues ya con todo lo que le ponemos adentro de del agave no tengo nada de mal con el crecimiento pero todo con medida y con control yo pienso que hemos visto otros lugares de otros países donde han pasado con las fiebres que hemos tenido alrededor del mundo de muchas cosas especialmente en eeuu que se ha visto y donde hemos devastado nuestro ecosistema solo por una fiebre de dinero así que este vídeo lo dejo en en aquí para en memoria de lo que era el cerro gordo porque próximamente me imaginan por los años que vamos a andar caminando no vamos a ver ya el cerro gordo que pinche tristeza